Un litro, por favor. Por eso en este momento, yo tiro pancla en tu cuerpo, se derroba el aniversario, de un lomo que vive preso de la fuente de tu lado. En el rojo unos labios dicen que van las verdades, dicen que van las verdades, en el rojo unos labios dicen que van las verdades, que los amores callados, lo que la gente no sabe, y dicen que van las verdades, queda un beso una tarde, y se cierra un inventario, y corren los manos de ames, por el rojo unos labios. Por eso en este momento, yo tiro pancla en tu cuerpo, se derroba el aniversario, De un loco que vive preso de la fuente de tu nación El amor apasionado dice que se queda en nada Dice que se queda en nada El amor apasionado dice que se queda en nada Cuando el fuego de otros labios va borrando su pisada Y dice que no sabe que cante la que no arde Con tu alimentar al fuego, te la siente en tu atienda Otros labios foranteros Por eso en este momento yo quiero algo en tu cuerpo Celebro el aniversario de un loco que vive preso De un loco que vive preso de la fuente de tu nación De un loco que vive preso de la fuente de tu nación De un loco que vive preso de la fuente de tu nación A una gitana, a una gitana En la zona de una fortuna verde y capra De un loco que vive preso de la fuente de tu nación Esta pena que me grita en mi adentro Yo la callo con el vino La callo con el vino Esta pena que me grita en mi adentro La callo con el vino Esta pena que me grita en mi adentro La callo con el vino La callo con el vino Olvidarte lo pretendo Pero es bueno Porque no lo consigo Olvidarte lo pretendo Pero es bueno Porque no lo consigo ¿Dónde estás? Que hasta sueños han llegado A estar contigo Dímelo ¿Dónde estás? Que se me parte la vida A mi pedazo Por esta soledad Es en alto Es de la unión A mi pedazo Dónde te puse a cantar Dónde te puse a berrame Dónde te puse a berrame A Fernanda y a Dapa Un tren a de mis entrañas Y un tren a de la armadilla A mi pedazo Anny de Robert Mufada Pa' bailar con su veridad ¿Dónde te puse a berrame Dónde te puse a berrame Y yo confrento a la puerta Se te aclarea, se te aclarea Pero dice tu novio que yo te digo que era real Cuando te pone el vestido, cuando enfrenta la puerta Se te aclarea, se te aclarea Y no tiene mayor castigo, no tiene Mayor castigo que está soñando con otro y está durmiendo conmigo Mano Hermolina, Mano Hermolina Que casa es la verdad y la verdad es que son doctrina No hay universidad, la lesión, mamá te ama Con ti mismo me paso de goza, que tú vas a romperlo Pero a mí, no te vas a romper Ay, se ríe, se ríe, se ríe Dorme tranquilo por tu calle y tus esquinas Que te aclareando una nana, don Manuel, señor Molina Dorme tranquilo por tu calle y tus esquinas Que te aclareando una nana, don Manuel, señor Molina